Hola, hola, que tal mis queridísimos amigos virtuales, en el día de hoy vamos a jugar con el tatuaje Heminis, así es un tatuaje que ya íbamos a jugar la semana pasada, pero no logré subirlo. Pero antes quiero saludar a los buenos amigos virtuales quienes dieron gracias a los vídeos. Muchísimas gracias a Marcos Pérez por los 50 soles de agradecimiento al vídeo. Marcos Pérez otros 50 soles de agradecimiento al vídeo. Carlos Pérez otros 50 soles de agradecimiento al vídeo, Dios mío. Marcos Pérez otros 10 soles de agradecimiento al vídeo. Marcos Pérez otros 10 soles de agradecimiento al vídeo. Eres un crack hermano y que no digan lo contrario. Si que te has pasado con las donaciones gracias a eso es increíble, nunca me habían hecho esas donaciones. Solo a Jorge Du era el primero. Saludos a Cris por los 2 soles de agradecimiento al vídeo. Señor Pulsera por los 5 soles de agradecimiento al vídeo. Y al buen Jorge Du por los 2 soles de agradecimiento al vídeo. Estos muchachos son unos cracks hermano. Pero digan lo contrario. ¡Claro! Tenemos hoy día solo por ingresar un item. No sé qué item nos ha regalado, pero bueno acá lo vamos a verificar. No te preocupes, vamos a ir directamente a la caja de regalos y nos han obsequiado hermano así por solo loguearnos. 27 de septiembre de 2022. Dash Strike, IPC 9 TAM, Saladineo y Lamont Lee por 10 veces. Evento de Logging. Vamos a verlo de una buena vez. Acá tenemos al obtener 30 puntos. Copa Latam 2019 por 5 veces 60 kills. Antonella Roman por 3 días. Gatita 100 kills. Akeiko 37 TAM por 3 días. Solo hay evento de kills. Evento para nuevos usuarios funciona. Si te creas cuenta te premien el evento de retorno. Funciona si estás en activo 1 mes, 2 meses. Te premien el evento de asistencia. Funciona si durante 15 días en cada día bajando 45 minutos. Antes era 10. Ahora ha subido y también ya lo he completado. El evento Logging de Compensación. Así es. Montelio y Wolves por 10 veces. Saladineo por 3 días. IPC 9 TAM por 3 días. World Dash Strike por 3 días. Bueno, está bien, ¿cierto? Una vez recomendado esto, vamos a ver todo lo que hay en la sección de tienda. Kachal Lombi, WC Tienda. A ver, vamos a ver. Aquí, en la sección de tienda, el evento 1 más 1 está activado para todas estas cajas. Pero, de todas maneras, vamos a resaltarlo. Retremos el 1 más 50 para las Montelis. El 1 más 30, supongo, para estas 3 cajas. El 1 más 30 también para todas las Mysteries. Es lo más obvio. El 1 más 30 solo para la Olympia y Jackpot Box Amarilla. El 1 más 25 para la nueva Olympic. Así es, además de la Copa Latam. También el 1 más 25. 1 más 25. 1 más 8. Vamos a verificarlo. 1 más 1 para estas 3 cajas. Ahí está. Y pues, por lo resto, no hay nada que resaltar aquí en WC tampoco. Bueno, si hay algo que mencionar, díganmelo en la caja de opiniones. Kachal Lombi no hay mucho que destacar. Se mantiene todos los días tal cual, hermano. A excepción de la Montelio número 10 y las TKLs Indigo. Bueno, ha actualizado ya la tienda de Kachal Lombi. También por acá todo se mantiene tal cual, a excepción de las armas nuevas, como he dicho siempre. En WC tienda, vamos a verificar. Esto de aquí está con stock, todavía puedes comprarlo. Aquí, Ladri Cura de Kachal no lo puedes comprar porque World Team todavía no actualiza. No pone stock de esto. No hay ranking de facción, mucho menos recompensa del evento. Pero si hay misión. Solo por ingresar esta arma, tenemos misión 1.7. El jugador de Image 2 best y obtener 30 puntos, 20 kills. Una vez comentado esto, vamos a jugar con el poderosísimo tatuaje Géminis. A ver, este tatuaje que ya tiempo llevo sin usarlo. Vamos a ver qué tal nos va. Interesante. No podríamos decir que es inferior en daño al tatuaje Tiger, pero bueno, el tatuaje PCC por el stat. En defensa, pues, un poquito baja, ¿no? Ya, de todas maneras vamos a usarlo en el día de hoy, hermano. Así que, Joes, vamos a ello. Vamos a ver con qué personaje jugamos. Bueno, jugaremos igual con el personaje Reinhardt. Ay, se ve bonito, ¿no? También quisiera saludar a los buenos amigos virtuales quienes me enviaron ítems. Muchísimas gracias, Vicos Love, por los 50 veces de cura. Muchísimas gracias, Vicos Love, por los 50 veces de cura también. Gatos Bonitos, muchísimas gracias por los 50 veces de cura. Gatos Bonitos, muchísimas gracias por los 50 veces de Adre. Der Cosmos, muchísimas gracias por las 10 veces de cajas de oro. Muchísimas gracias también a Runao, por los 50 veces de cura. Señor Pulsera, por los 7 días de la No Susie Explosion. Y eso fueron todos, claro. Ahora sí, abriremos aquí la New Secret Box con animación, obviamente. Ah, carácter, apreciamos. Bueno, personaje de 270, ¿no? Una vez comentado esto, vamos a la partida del día de hoy. Espero lo disfruten, claro. ¡Hola, hola, amigo virtual! Estamos de regreso aquí para jugar. ¡Wethe, wethe, wethe! ¡Wethe, wethe, wethe! A ver, vamos a ver si se me ha oxidado un poquito las manos. Después de estar inactivo una semana prácticamente. A ver, a ver... Ahí, ahí, ahí. A ver, vamos a ver. Por acá había uno, espérate. A ver... Bueno, ya una vez aprendido algo, es como manejar bicicleta, ¿cierto? Nunca te olvidas. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver... Carroño un poco por acá con el atoaje... ¡Jámenis! Oye, su diablo, macizo, ¿eh? Me lo bajé igual. No hay respawn, gente, ya. Se expiró el respawn. En fin, no voy a servir con mucha complicación. Oye, ve. Mi, 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 pape, pipa, puh. A ver, vamos. He muerto dos veces, he carroñado solo tres veces. Perfecto. No tienen. Muy bien, vamos a esperarlos acá. A ver. Ya listo, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció eso? Excelente, ¿no? A ver, a ver... Ahí, ahí, ahí. Nadie sube por acá. No creo que suban. Ahí está. Ahí están los muchachos. ¿Ahora que me ataque ahí? Bueno, sí me atacó. Bien, bien. Está que... Tiene un daño brutal, weón. Es increíble, weón. No puedo creerlo. Ahí está. Gracias por dejármelo. Toma. Wow. Uy, cuchatúa. A ver, esto de acá tampoco es como... Es manejar el bicicleta, hermano. Nunca te olvidas, a ver. Pucha, madre. Creo que no hay respawn tampoco. Respawn. No hay respawn, no. No hay metal directa, mi. Vamos. 19, 22. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tirarle. Uy, uy, conchatúa. La voz. Uy. Blitz, hermano. Recargando la chip. Vamos por aquí. Uy, me he caído. FB. Hay un lugar que nunca debo subir. Siempre subo por ahí. Vamos, 9 de 5, hermano. Ah, ok. Todavía no estamos ganando, hermano. No hemos ganado. Así que, ojo. Uy, conchatúa. Ahí está. Ahí está. Uy, uy, uy. Uy, ya puedes matelo. Seguro un taturazo. ¿Dónde? ¿Quién me atacó? What the fuck? Uy, uy, uy. Vamos. Eso. Macízo, hermano. Una carroñada super macízo. La, 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 la. Ahí está. La voz. Bah. Me logró ver el que estaba de atrás. Mi compañero no logró, este, estabilizarlo. Controlarlo, ¿no? Bueno. Me voy a sacar esta batalla de una buena vez. Claro. Creo que no voy a grabar mucho porque si no, después va a haber problemas. Ya. La voz. Eso. Uy, uy. Ah, mi miércoles me caigo, idiota. Al final me caigo y muero. Ahí se ve. Los desprecio contra el alma. Ahora sí pasamos a los saludos macizos. Saludaré a todos los amiguitos virtuales quienes son miembros del canal. Saludos para Elías Moisés. Miembro Zafiro. Saludos para José Walfolf. Miembro Zafiro. Saludos para Señor Espartaco. Miembro Zafiro. Saludos para Kevin Gamer. Miembro Oro. Saludos para Edward. Jonathan. Pizan. Miembro Plata. Saludos para Juan Olivo Alaya. Miembro Zafiro. Saludos para Chris. Miembro Plata. Saludos para Kurt Wolf. Miembro Zafiro. Saludos para Wolf. Miembro Oro. Saludos para Cosita Rica. Miembro Oro. Saludos para Luz Ami. Miembro Zafiro. Saludos para Rodríguez Vázquez. Miembro Zafiro. Saludos para Dan Yerbebo. Miembro Plata. Saludos para John Cori. Miembro Zafiro. Saludos para Carlos Pariona. Miembro Zafiro. Saludos para Ian Fag. Miembro Zafiro. Saludos para Gustavo Mamani. Miembro Oro. Saludos para Jorge Du. Miembro Zafiro. Saludos para Kaito BR. Miembro Zafiro. Saludos para Dragón NK. Miembro Zafiro. Y saludos para el buen Junior Castillo Aguilar. Miembro Bronze. Todos ellos son unos cracks. Y que no digan lo contrario. Si quieres ser saludado todos los días masivamente hasta que yo vuelva a actualizar esta lista. Solo únete. Si no lo puedes hacer. Instálate la aplicación de Quake con el código que está ahí fijado. Otra forma es con la opción de gracias. Que puedo dar 2 soles 5 días hasta 50 soles de agradecimiento al video. O también con los QRs que están acá arriba de Yape y Plink. O acá a los costados no sé dónde lo voy a poner. Muy bien. Una vez comentado esto. Conmigo es hasta los comentarios del video de Vendo Diario. Saludaré a todos los amiguitos virtuales quienes comentaron el anterior video. Trenó 94 likes conmigo. Y vamos saludando aquí al buen Leonardo. Irumado. Warren. José. Reynoso. Eolix. Brian. Hugo. Mantequilla. Jan. Clara. Juan. Juan. Deco. Tayo. Smitslav. Álvaro. Shadow. Flavio. Ángel. Mayer. Alex. Héctor. Wolves. Isabel. Lejent. Adán y José Muñez. Si desean ser saludos solo que me activen la campanita porque YouTube no notifica. Suscríbanse. Por cierto, tenemos la opción de gracias que puede donar de 2 soles, 5, 10 hasta 50 soles de agradecimiento a este video. Conmigo es hasta el siguiente contenido. Que tengas un bonito día, tarde o noche a la hora que tú deseas apreciarme. Claro. Super. Para más yzor mar o no. Gracias por ver el video.